¡Ey! ¡Ay! ¡Qué susto me diste! ¡Ey! ¿Qué onda chavales? ¿Todo bien? Un nuevo video en la parquería de May Perdón, porque no subí el sábado o el martes, no sé Me re olvidé, subí un video Hoy es sábado Sabes que los sábados subo videos de las parquerías de May, o los videos no nos vamos a hacer, quizás Pero igual, este capítulo es medio cortito, vamos a mirar porque el experimento ocupa espacio en mi celular Ok, bajó un volumen Ok Uy, pero se me cae mi celular Ahí cae Vale Micro.s, haciendo yoga ¡Ay no! ¡Se me cae mi celular! Bueno ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Deberías estar entrenando Otra vez Ya he entrenado mucho No es suficiente No, hasta que domines tus poderes como aquel Pero si ya se pasará estado eléctrico ¿Qué más quieres? Ese era solo el primer paso Pero ¿cómo que tú? Si tú ni siquiera has dado un paso todo el día ¿Por qué tengo que entrenar yo y tú puedes quedarte sentado? Jajaja Eso no es hacer nada Estás quieto Entrena mi mente Pues yo le voy a invitarme Nah, es un coche Lo que pasó a todo mío Pues explícamelo No tengo porqué No, claro Tú nunca has visto Pero hermano, guacho Pero hermano, Argentina Guacho Hoy juega Argentina La puta que te parió Uh Oh Oh Hecha la pelota que empezaba con Ico Me está mostrando ahí Ahí Subí un volumen No escuché nada He casi sido sordo Me quedo sordo Uh, ahí Ahí dejó Un pasito negro Eso Se ha olvidado de los creadores Me No puedes entenderlo ¿Por qué no eres un ex? Hmm Lo dices como si fueras supernatural A ver ¿Cómo sé que no eres un ex descompuesto? Oh A ver si tengo un mirado a los Simpsons ¿Qué le pasa? ¿Qué es esta canción? Ya 군 Entonces, se va a caer ¿no? Hay que estar aquí Y qué Soy un terremoto Y en qué no paro Por aquí Y ten que no ser Tengo un tema Es hombre ¿Qué? 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 Debe ¿Y qué? ¿Qué? V el teléfono estamos el mundo no hay punto dice el seno panel pico punto es de no pay la tienda es en el panel que la pareja ni junto a ese hace una copia de maíz No me voy a unir mi cabeza, ¿no? Ahorita hay punto ese aquella ¿Dónde puedes ir? Ah En la canción hay punto ese, ¿no? Si yo soy supernatural ¿No? Una moto en la luz, ¿no? No No Bien Rayos No voy a adivinar al fin esto falta como los pica piedra los palos de Javipote no hace nada dice el barbijo de nosotros punto excel se ve malvado no no lo vi el chocolate las putas que te parió bueno el otro capítulo es el piso adicioso prepárense Este domingo quiero que Ustedes tragan Papafita, Coca-Cola Manao o cerveza Quiero que traigan esto Unas palomitas, no sé Un pochoclo Que vayan a ver el episodio final De la poquería de La poquería de Minecraft Bueno, hasta aquí no me he pedido Dale like, suscríbete, los quiero mucho Con mi corazón, tengo 15 años No, tengo 14 Me falta un mes que sea mi cumpleaños Y nada más, hasta la próxima